La verdad que si bien nosotros hace un año que estamos acá en la zona, bueno, acá creciendo, agradecidos a todos los clientes que hoy en día nos eligen, tanto para las viviendas particulares como para todos los constructores, que bueno, pese a nuestra corta trayectoria, confían en nosotros y bueno, acá estamos. Bueno, y justamente hoy, ¿cómo ves el mercado inmobiliario para los distintos panoramas? Es decir, por ejemplo, aquellos que por primera vez sueñan con tener su casa propia. Hoy es muy difícil, ustedes lo pueden asesorar. ¿En qué condiciones está hoy el mercado inmobiliario? Mira, en cuanto al mercado, nosotros tenemos, sobre todo para la gente joven y para la gente que quiera acceder a su primer vivienda, una amplia variedad de opciones, sobre todo con una amplia financiación. Hoy cualquier persona con un mínimo anticipo de 150.000 pesos puede acceder a su primer vivienda. Esto es un monto relativamente muy bajo, teniendo en cuenta que si uno está alquilando, en cierto sentido, está como derrochando ese dinero. Totalmente. A ver, si bien es un anticipo y después son cuotas, pero bueno, hay que tener en cuenta también que son cuotas fijas en pesos, que si bien hoy los jóvenes o las personas que alquilan tienen que contar con su cuota más el alquiler, pero bueno, en un corto tiempo ya bueno, acceden a la posesión del departamento y ya bueno, dejan de lado el alquiler. Justamente, decías departamentos, ¿hay un auge de emprendimientos en especial en San Miguel? Sí, sí. Hoy en día tenemos una amplia variedad en cuanto a monos ambientes y departamentos de dos ambientes. También hay tres ambientes, pero bueno, hoy lo que tenemos más acceso por ahí y sobre todo a la gente joven y a su primer vivienda es al mono y al dos ambientes. Claro, pensado para estudiantes, para aquellas primeras parejas, sin chicos que desean, como decíamos hoy, cumplir su sueño de irse a vivir a su casa propia, nada más y nada menos. Exactamente, sí, sí. Hoy nuestro público, la mayoría, bueno, es gente joven, gente joven, estudiantes, mucha gente que busca de José C. Paz, Polvorines, acercarse a San Miguel, ¿no? Porque aquí están todos los servicios, está todo prácticamente concentrado. Exactamente. Acá en San Miguel pueden encontrar una amplia variedad en cuanto a servicios, transportes, universidades, shoppings, digamos, tienen acceso a varias opciones. Claro, y también aquellos que no son jóvenes y quienes decían por ahí en tener una inversión, en el hecho de acceder a una vivienda, pero como inversión, ¿esto también es factible? Exactamente, sí, sí, tenemos una amplia variedad y creo que ya te lo dije, pero bueno, sí, hay mucha gente que hoy en día tiene la posibilidad de invertir, que no es su primer vivienda, que tiene unos dineros ahorrados y dice, bueno, lo invierto en un emprendimiento y bueno, es una buena opción. Y también llega a la parte donde ustedes brindan el asesoramiento, porque me imagino que la vivienda es algo que va a ser para toda la vida y tiene que ser a medida del individuo que la va a habitar. Exactamente. Tenemos, ya te dije, varias opciones, así que bueno, como para la familia, la pareja, el estudiante que quiere tener su primera casa. Gracias por ver el video.